Hoy en la mañana hemos entregado 30 altas terapéuticas a 30 valientes, como decimos nosotros, que han culminado su proceso terapéutico en la dirección, que han pasado por un largo recorrido, por un proceso que no es fácil, por supuesto que es largo, pero que han llegado hasta la meta. Es muy importante también saber que se puede salir de este tipo de consumos y que el gobierno también acompaña a estas personas. Sí, se puede salir, hay un acompañamiento detrás, como dije recién es un proceso por lo cual tiene su tiempo y demora, hay caídas, hay retrocesos, hay avances, hay múltiples emociones por las que pasamos, frustración, alegría, tristeza, bronca, mucha bronca cuando hay alguna recaída, pero hay un gobierno detrás que está apoyando, hay una dirección, hay un ministerio y hay un acompañamiento desde el gobernador en esta problemática y en poder trabajarla y salir adelante. Hay una política pública muy establecida, hay programas, hay centros de día, hay ambulatorios, hay casas, que justamente están compuestos por un excelente equipo terapéutico de psicólogos, trabajadores sociales, que le ponen día a día todo para las personas que llegan a nosotros a consultarnos. No es fácil llegar, pero una vez que llegan, inmediatamente captamos la demanda y los atendemos. ¿Cuánto tiempo más o menos demora este tratamiento o depende de la persona? En realidad depende de la persona, depende del contexto. Nosotros, como dije recién, la persona viene con una historia de vida detrás, viene con un pasado, entonces depende mucho también de cómo está la persona, pero un promedio estimamos entre 3 y 6 meses. Sí, se puede extender, puede ser más corto, pero rondamos entre eso. Aparte vemos que hay diferentes edades, hemos visto personas más jóvenes, personas más grandes. Tal cual, justamente lo que yo les decía, miren la cantidad de gente grande, adulta que tenemos, tenemos de todas las edades. El promedio de inicio, digamos, de que nosotros estamos en este momento, 11 años. De 11 años en adelante, hasta 70 y pico. ¿Cómo está trabajando también la dirección? Porque, como decías, es muy importante porque se maneja desde muchos lados y es multidisciplinario. Tal cual. Es una problemática que atraviesa todas las áreas, salud, deporte, justicia. Entonces estamos generando estos lazos y estos vínculos con todos los ministerios, con todas las áreas, con educación, para poder llevar a cabo un tratamiento lo más integral, lo más interdisciplinar y completo posible. Desde la capacitación laboral también, para el egreso, muchos de ellos también salen con una capacitación laboral en algún oficio de su interés. Y lo que estamos próximos a realizar también es que no solamente ellos salen con la capacitación laboral y con las herramientas que se les entrega para emprender, sino también es la inserción real en el mundo. Por ejemplo, ¿te gusta barbería? Bueno, a ver, ¿qué barberías tenemos? Que directamente vos puedas ir a una entrevista laboral, vos puedas sentarte y puedas ingresar a trabajar. Que no quede solamente en la capacitación, en el certificado y en las herramientas, sino en la inclusión real. En cuanto a también parte de lo que es esta multidisciplinariedad, ¿se da también la salud mental? ¿También están trabajando con el Ministerio de Salud? Sí, estamos trabajando de forma muy articulada con todo el Ministerio de Salud, principalmente con la doctora Villenas, Noela Villenas, que es la directora de salud mental. Hemos armado una mesa de trabajo en donde trabajamos, la verdad que en conjunto, esta es una problemática de salud mental, entonces estamos diariamente relacionados con el tema de los hospitales, por ahí de las internaciones y demás, de las consultas médicas. Así que sí, sí, estamos trabajando de forma muy interdisciplinaria. En cuanto a la reiniciación laboral, es importante también que se establezcan justamente estos trabajos reales, como mencionaba. Sí, tal cual. Nosotros, a ver, siempre se han brindado capacitaciones dentro de la dirección de pastelería, panadería, tenemos talleres de costura, de metalúrgica, carpintería. Los chicos salen con un oficio, salen con una capacitación, pero estamos ampliándolo mucho más, incluso estamos, hay muchos chicos que les gustan los deportes, que les gusta fútbol, entonces estamos incluyéndolo en lo que son las escuelitas deportivas, pero no solamente que vaya a practicar un deporte, que es fundamental, sino también, por ejemplo, que ingresa a la reserva de San Martín, un ejemplo, ¿no? Todo eso lo estamos trabajando, y lo bueno es que el equipo terapéutico y el equipo completo de la dirección tiene muchos proyectos y muchas ideas. Todos aportan, todos, por ejemplo, el profesor de Educación Física fue quien aportó esta idea de, bueno, yo conozco la escuelita de River, yo puedo incluirlos, y estamos trabajando de forma interdisciplinaria en toda la dirección para el mejor, digamos, final de estos chicos.